¡Destá-ven! Pero, ¡ayunita! ¡Liñita palacita! ¡Liñita palacita! ¡Recordándonos los tiempos! ¡Rellano! ¡Nami! ¡Nami! ¡Nam! 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 la madre, esa música estamos recordando cuando ella era pequeña bailaba esa música de Enrique Llana si se recuerdan Enrique Llana, ahora la mamá está bailando ¡Puerto mío! ¡Eso! ¡Vaya ahí! ¡Mi mamá! ¡Puerto mío! ¡Mira! ¡Mira esa cara! ¡Miracito! 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 ¡Eso! 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 ¡Miracito! ¡Eso! ¡Se quiere! ¡Puerto! no 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 déjate a ser rato es decir que no 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 enrique en el barrio la mamá recordando el 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 car maria maria en en la me él nada he bye 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 no 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 pero como un juguete hola hola pedacito pedacito ok bye bye pero brinca ve ve ok nos vemos bye 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 bye